Muchísimas gracias. Arrancamos con lo ocurrido en la localidad Rafael Uribe Uribe y en la historia que se repite, porque el viernes pasado, otro carro, otro camión, al parecer también se quedó sin frenos, provocando una tragedia, pero esta vez en la localidad de Usme. Estuvimos en ese punto, para que ustedes vean todo lo que ocurrió con esta infortunada historia en el sur de Bogotá. En menos de ocho días, otro carro se quedó sin frenos, provocando una nueva tragedia en el sur de la ciudad. Ocurrió en el barrio Palermo Sur. Un camión cargado con material para reciclar terminó dentro de una humilde vivienda. Dicen quienes vieron el accidente que el conductor del vehículo y su ayudante acababan de subir cartón, papel y plástico, cuando de un momento a otro, el carro comenzó a rodar en la pendiente. Un hombre de 28 años y que trabajaba con ellos trató de detenerlo, pero en ese intento se fue en la cabina del camión. 20 segundos después se escuchó un fuerte estruendo. El empleado falleció y como de no creer, la familia que descansaba en la vivienda resultó ilesa. Al llegar, los bomberos oficiales del barrio La Marichuela encontraron al ayudante sin signos vitales, el camión totalmente destruido y con una fuga de gas y una casa bastante averiada. El silencio se apoderó del sector. Todos sintieron el dolor por la pérdida del hombre que trató de evitar un accidente y terminó muerto.